Con nosotros en este gran evento CMM Music a la Carta Son bienvenidos y queremos que nos cuenten desde donde nos están viendo Desde donde van a disfrutar este concierto, cualquier parte del mundo Para que juntos, a pesar de la distancia, a pesar de la virtualidad Nos sintamos como familia En este momento vamos a disponer nuestros corazones Porque el Señor y el Espíritu Santo ya está con nosotros Y queremos que cada uno en sus hogares lo reciba Así que tomen una posición para adorar, para alabar y agradezcamos al Señor Amado Señor, te recibimos con toda la alegría Con toda la emoción y con toda la esperanza De recordar ese primer amor que vivimos a tu lado De recordar esos momentos de conquista, de enamoramiento y de pasión Entre tú y nosotros Te consagramos este evento Y a ti Madre María te pedimos intercesión Para que con tu manto nos cubras Y podamos llegar a muchos corazones Para la gloria del Señor, amén Bueno en esta ocasión vamos a tener una dinámica de participación Un poco diferente a la que estamos acostumbrados Vamos a trabajar con un tipo de versos Quiere decir que les vamos a ir contando Diferentes versos de canciones Ustedes van a escoger sus favoritas Y cuando tengan su favorita Van a comentar en el chat de YouTube Hace algunas horas ya lanzamos el primer versos Por nuestra cuenta de Instagram Que fue entre Tú me defiendes Dios y quiero amarte Y la ganadora fue Quiero amarte Antes de que nuestra banda la ministre Nuestro ministerio la ministre Vamos a lanzar el segundo versos Para que ustedes puedan ir comentando ¿Cuál es su canción favorita? Entonces tendremos Quiero verte sonreír Salmo 91 Y oh Dios mío Vamos con Quiero Amarte Bueno los invito a todos Allí en sus casas Para que Alabemos al Señor Con nuestro corazón Llenos de alegría Llenos de amor Por nuestro amado Dios Vamos a cantar de fuerte a Él A entregarle nuestro corazón Nuestras vidas Amén ¿Cuántos están ahí en sus casas Alabando y dándole la gloria al Señor? Amén Fuerte es el grito de alabanza Para nuestro Rey Quiero sentir más de tu juego En mi vida Quiero recibir más de tu amor En mi corazón Quiero sentir más de tu juego En mi vida Recibir más de tu amor En mi corazón Y le quieres sentir más de tu corazón El Señor está llenando tu vida Te está renovando Y quizás si has pensado Que por esto De la pandemia Por la falta de servicio Por la falta de Reunión Presencial Tu ministerio se ha desquebrajado Tu llamado se ha perdido Hoy el Señor te dice Que no es así Que Él una vez más Te llama A servirle A entregarle tu vida Y tu corazón a Él Levanta tus manos y dile Tú me llamaste Señor Tú me consagraste para vivir una vida Conforme a tu voluntad Viene, me llamaste Me llamaste Pronunciaste mi nombre Consagrado por ti Para anunciar tu verdad Tú me llamaste Me llamaste Pronunciaste mi nombre Un sagrado por ti Para anunciar tu verdad Me llamaste Producaste mi nombre Consagrado por ti Para anunciar tu verdad Me llamaste Me llamaste Pronunciaste mi nombre Consagrado por ti Para anunciar tu verdad Fuertecito de la bolsa Te agamamos Señor Te adoramos solo a ti, Jesús Quiero amarte Como nadie más te ha amado Y adorarte Cerca, muy cerca de tu gloria Quiero amarte Como nadie más te ha amado Y adorarte Cerca, muy cerca Vamos más, quiero amarte Quiero amarte Como nadie más te ha amado Y adorarte Cerca, muy cerca de tu gloria Quiero amarte Como nadie más te ha amado Y adorarte Cerca, muy cerca de tu gloria Quiero amarte Fuerte ese aplauso para nuestro rey Bueno muchachos Poco a poco vamos calentando motores Vamos recordando Con canciones como esta Llenas de amor y de calidez Y romanticismo Nuestros encuentros en la comunidad Con los hermanos Y hoy la intención también de este evento Es recordarles a todos ustedes Que la hermandad También puede trascender la pantalla Que el servicio También puede trascender la virtualidad Y después de esta hermosa canción Quiero recordarles un versículo De nuestra Biblia Que es el Salmo 27.10 Y dice Aunque mi padre y mi madre me abandonen Tu Señor Darás cargo de mí Sintámonos en los brazos de papá Con el siguiente testimonio de Nathalie López Quien nos cuenta como nace Nathalie Henao Quien nos cuenta como nace Abba Padre Hola CMM jóvenes ¿Qué tal? Dios los continúe bendiciendo De manera abundante Como siempre lo esperamos De nuestro Dios Que es tan generoso con nosotros Pues en este día De CMM Music a la carta Hoy quiero compartirles Mi experiencia Escribiendo Abba Padre Realmente fue una De mis primeras composiciones No creyendo mucho En mi capacidad de componer Tengo que decirles la verdad Porque pues pensarán Algunos que para comenzar a hacer algo Pues hay que ser Necesariamente el experto Pues realmente Hacemos ese Esa experticia Se agarra en el camino Se empieza a adquirir En nuestras vidas Lo único que yo quería Era adorar al Señor Que es lo que sigo queriendo Hasta ahora Y lo que querré En toda la eternidad Pero en ese momento De mi vida Fue muy especial Escribir esta canción Porque no estaba Precisamente en los años Más gloriosos De mi proceso de conversión De hecho Estuve incapacitada Durante 10 días Por un brote Que tuve en el cuerpo Después de una oración De liberación Sí Y me sentía pues muy mal Porque ese proceso Se dio a la luz De todo el liderazgo De la comunidad En su momento Y fue muy vergonzoso Cada que tuve un hermano Que recibe una liberación Tú no piensas Lo primero que piensas Es Ay que pecado tendrá Que situación tendrá Y pues realmente Fue algo vergonzoso En mi corazón Y pues además triste Porque yo He tenido una lucha Muy sincera Con mi proceso Y aún así En lugar de quejarme En lugar de agobiarme Por eso Y pensar Dios que pasó Me has dejado sola Al contrario Yo quería Escribir algo para él Después de un momento De oración En ese aislamiento En esa Incapacidad Que me dieron De esos días Y tuve una experiencia Muy muy especial De la adoración En el cielo Le decía A algunas personas Que es difícil De describir Con palabras Porque habían sonidos Habían cantos Habían gestos Que no Yo no había visto acá Y que es difícil De poner en palabras Aún así Mi corazón Quería adorar A Dios Padre A Dios Hijo A Dios Espíritu Y comencé A tararear Estas canciones De hecho Lo hice En una organeta De estas En las que aprenden Los niños A tocar Entonces Empecé Con los acordes Con lo que Poquito sabía En su momento Y empecé Se ha construido Una canción Y algo muy especial Y es que Comienza la canción Abba Padre Nadie hay como tú El segundo verso Tiene Y al que se hizo Siervo Siendo rey Padre Hijo Y a mí me faltaba La estrofa Del Espíritu Y le decía Señor Dios Pero esta coja Pero después de Orar Y ministrar Con esta canción El Espíritu Santo Me dice Nuestra coja Yo soy la voz De tu alabanza Yo soy la voz Que te hace clamar Al cielo Abba Abba Padre Y allí estaba La canción completa Ustedes la han pedido Aquí la van a tener Abba Padre Escucharemos Abba Padre Te invito a que Ahí en tu lugar Recuerdes esta canción Y te permitas Recordar Todo el amor Que nuestro Padre Dios Siente por cada uno De sus hijos Así que simplemente Cántale con nosotros Esta canción A nuestro Padre Amá Padre Nadie hay como tú Cielo y tierra Proclaman tu gloria Tu amor eterno Es lo que más Anhelo Y al que se hizo Siervo Siendo rey Todo mi corazón Yo le entregaré Jesús Tú seré el Hijo De Dios Seré el Hijo Seré el Hijo Señor Señor Y a ti Señor Yo por siempre cantaré 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 Tu santidad Tu santidad Descende hacia mí Tu gloria Puedo ver Señor Y a ti Señor Y a ti Señor Yo por siempre cantaré Cantaré tu sabiduría Desciende hacia mí Tu gloria puedo ver Solo a ti Señor Sobre mi papá Te cantamos hoy tus hijos Amaba Padre Nadie hay como tú Cielo y tierra proclaman tu gloria Tu amor eterno Es lo que más anhelo Y al que se hizo servo Siendo rey Todo mi corazón Yo le entregaré Jesús el Hijo De Dios en ese Señor Y a ti Señor Yo por siempre cantaré Tu santidad Desciende hacia mí Tu gloria Tu gloria Puedo ver Tu gloria Puedo ver A ti Señor Y a ti Señor Yo por siempre cantaré Puedo ver Santo Dios en ese Señor Tu gloria Tu gloria Puedo ver Tu gloria Tu gloria Señor Solo tu gloria Solo tu gloria Puedes llenar Puedes llenar Para que Él esté aquí Con nosotros Para que nos acompañe En las tribulaciones Y en cualquier momento De nuestras vidas Para sentirlos aún más cerca Les queremos hacer Una gran invitación Y es que suban fotos De cómo están viendo El concierto De quién De quién están acompañados Sus familias Sus amigos Sus mascotas Queremos ver el lugar Donde nos sintonizan Queremos ver Si es su lugar de oración La sala Su habitación El comedor Donde sea Lo pueden hacer subiendo A sus historias de Instagram Pero no olviden etiquetarnos Para así Nosotros también Publicar Sus fotos Y sus interacciones En nuestra red social Vamos entonces Hablar también De aquellos momentos De tribulación Que todos hemos vivido Cierto muchachos Y más aún En estos tiempos Que no es ajeno Para nadie No solo la crisis económica Sino que La ausencia De servicio De comunidad Nos ha hecho Mucha falta Y podemos contarlo A través del testimonio De Juan José Esa persona Que nos pone A rumbear En la comunidad A ritmo De cumbia Y él nos cuenta Un testimonio Acerca De al contemplar Recordemos El versículo De El versículo 6 Número 25 Listo Pero lo de Juanjo Lo vamos a escuchar Después del resultado Del Versus Que acabamos de compartir Antes de la canción Adivinen Quién ganó Entre Quiero verte sonreír Salmo 91 Y Oh Dios mío Suspenso Salmo 91 Antes de que nuestro ministerio Nos deleite Nos deleite con esta canción Vamos a lanzar El tercer Versus Para que ustedes estén muy activos En el chat de YouTube Y es entre Sopla hoy tu aliento Con anhelo Clamamos por ti Y más Mucho más Escuchemos Salmo 91 mil Más Más Amén. 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 En mi koltá estaré con él. Tu salvación me mostraré. Eres nuestro refugio Señor, en ti confiamos Dios. Tu богidad será tu escudo, muralla protectora. No tendrás miedo al peligro Ni a la flaga destructora Caerán a tu izquierda Desmiloarán a tu derecha Pero a ti nadie te toca Ellos se enfrentan a la roca Yo lo salvaré porque confía en mí Yo protegeré, reconoce mi nombre Responderé, dificultad estaré con él Mi salvación me mostraré Yo lo salvaré porque confía en mí Reconocer mi nombre Responderé, dificultad estaré con él Mi salvación me mostraré Confías en el Señor Disse de tu protección La ropa no te sucederá La maldita estrella es mi Señor En la humedad sus ángeles Que te protegen en tus sentados Y se reúne sin serpientes Porque el otro que se confía en él Yo lo salvaré porque confía en mí Lo protegeré, reconoce mi nombre Y responderé, dificultad estaré Confías en el Señor Yo lo salvaré porque confía en mí Yo lo salvaré porque confía en mí Lo protegeré, reconoce mi nombre Y responderé, dificultad estaré con él Esta nación me mostraré Qué alegría nos da ver cómo están de participativos Realmente se siente ese calorcito de nuestra comunidad Como en los viejos tiempos Aunque estemos mediados por la virtualidad Por aquí hemos estado viendo muy activas A muchas personas de la comunidad Juliana Gómez, Claudia Escobar Disney López, Natalie Belandia Estamos viendo también los comentarios de Verónica Jotobi Que nos saluda desde Lincoln, Nebraska, en Estados Unidos Cuéntenos desde dónde nos están viendo Desde las veredas, municipios Desde cualquier parte del mundo Queremos sentirnos cerca Queremos sentirnos familia Y también saber de qué tamaño De qué magnitud es nuestra familia CMM Jóvenes Ahora sí, no les voy a alargar más La previa que les hice ahorita Sobre las tribulaciones Porque nos espera una canción hermosa Por medio de un testimonio De uno de los adoradores Y de esas personas que nos encienden Nuestra comunidad Como les dije ahora A ritmo de cumbia Quien no se ha rumbiado Y bailado una de las canciones Que nos canta Juan José Así que quiero recordarles Esta cita bíblica Número 625 al 26 El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor alce sobre ti tu rostro Su rostro Y te dé paz Vamos a escuchar el testimonio Sobre la canción Al contemplar Hola que tal amigos De Comunidad María Mediadora Comunidad de Jóvenes La invitación A que hoy nos encontremos Y que pedamos esas canciones Que han hecho parte de nuestra historia Que han hecho parte de nuestra vida De nuestra vida De nuestro crecimiento espiritual Esas canciones Que se han escuchado Durante muchos años Es esta canción Al contemplar Canción que ha hecho parte De nuestra historia Recuerdo cuando nació Esta canción En un momento de intimidad Muy profundo con Dios Donde Él me decía Que Él era la fuente Mi fuente de agua viva Y yo podía contemplar Sus rostros Podía contemplar Sus manos Por eso le invito A que hoy Venga Y pidamos esas canciones hermosas Que ha hecho parte De nuestra vida Dios los bendiga Muy bien Yo los quiero invitar Para que en este momento Le brindamos nuestro corazón Al Señor Ahí donde estás Esto no solamente es un concierto Esto es un momento De intimidad Con nuestro amado Así que quiero invitarte Para que cierres tus ojos Abras tus manos Y le entregues tu vida Al Señor En este momento En adoración En obediencia Cántale conmigo Al contemplar La luz de tu mirada Se me ilumina el alma Me envuelve tu presencia hoy Al contemplar Tus manos y tu rostro Quebrante soy mi vida Has derramado Has derramado De tu amor Al contemplar Al contemplar La luz de tu mirada Se me ilumina el alma Me envuelve tu presencia hoy Al contemplar Tus manos y tu rostro Quebrante soy mi vida Más derramado Más derramado De tu amor Bien fuerte a Él Por eso hoy Vengo a tu maravillal A recibir tu bendición A sanar A sanar mi corazón A sanar mi corazón Y en adoración Puedo contemplar Tu gloria Tú me aceptas Como soy Tú me aceptas Tú me aceptas Tú me aceptas Como soy Tú me aceptas Tú me aceptas Tú me aceptas Cuenta tus manos Y entrégate a su misericordia eterna En su amor Y dile a contemplar Al contemplar La luz de tu mirada Se me ilumina el alma Me envuelve tu presencia hoy Al contemplar Tus manos y tu rostro Quebrante soy mi vida Has derramado Has derramado De tu amor Bien fuerte a Él Por eso hoy Vengo a tu maravillal A recibir tu bendición A sanar mi corazón Y en adoración Puedo contemplar Tu gloria Tú me aceptas Es como soy Has escuchado Mi clamor Y le conté Por eso hoy Vengo a tu maravillal A recibir tu bendición A sanar mi corazón Y en adoración Puedo contemplar Tu gloria Tú me aceptas Como soy Has escuchado Has escuchado Mi clamor Mi clamor Has escuchado Mi voz Has escuchado Mi voz Mi clamor Señor ¿Verdad? ¿Verdad? No sé Mi clamor ¿Verdad? No sé ¿Verdad? No sé Muchachos, por aquí una cuenta que se llama Hijos de Dios Nos hace el comentario que el concierto debería ser hasta las 10 de la noche ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que aguantamos el frío? No, está haciendo mucho frío y se nos va acabando la voz ¡Qué alegría ver! Les voy a contar desde todos los lugares donde nos han comentado que nos están viendo Mi hermanito saluda desde Zaragoza, España También nos saluda Will desde Italia Luis Cruz desde la avenida 30 de agosto número 2930 Apartamento 201, Pereira Rizaralda, la capital del eje Muchas gracias por ser tan específica Dos quebradas, Neira Caldas, Ciudad de Juárez Desde México Mejor dicho, estamos aquí con los pelos de punta Con la presencia y el respaldo de nuestro Dios Y al ver también la alegría de ustedes al presenciar este concierto Vamos a seguir disfrutando de las canciones Pero antes de eso voy a lanzarles el otro versos Y después les voy a dar el resultado El versos que sigue es entre reina o Dios Como fuego que consume y Dios de imposibles Ahora sí, la canción ganadora del versos anterior es ¡Sopla hoy tu aliento! Muy bien, yo te invito para que en este momento Donde ya hemos adorado al Señor Clamamos por una porción más de su presencia Por un toque más de su amor Dile Señor, yo en este momento Anhelo tu poder en mi vida Ven y lléname Ven y sopla hoy tu aliento Sobre mí, sobre estos huesos secos Señor Sopla, sopla Señor en esta noche Tú que lo llenas todo Tú que lo cubres todo Mi Espíritu de Dios Satúranos hoy Sopla hoy tu aliento Trae avivamiento Trae avivamiento Clamamos Tú que lo llenas todo Tú que lo llenas todo Tú que lo cubres todo Espíritu de Dios Satúranos hoy Sopla hoy tu aliento Sopla hoy tu aliento Trae avivamiento Trae avivamiento Te amamos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Adelamos hoy Tu visitación Espíritu 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 Desciende Vamos a invítalo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Anhelamos hoy Tu visitación Espíritu 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 Desciende Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Por tu presencia Necesitamos desciende Por tu presencia necesitamos Sin ti no podemos seguir caminando Por tu presencia necesitamos desciende Oh, 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 oh Desciende, desciende Espíritu de Dios Desciende, desciende Desciende, oh, 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 oh Desciende, desciende Desciende Espíritu de Dios Desciende, desciende Desciende, oh, 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 oh εί Desciende, oh, 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 oh Subas de mi Espíritu Santo Hoy clamamos por tu amor Hoy clamamos por tu amor Espíritu Santo Hoy clamamos por tu amor Hoy clamamos por tu amor Espíritu Santo, Espíritu Santo Te siente, te siente Espíritu de Dios Te siente, te siente Te siente Espíritu de Dios Te siente Quédate aquí, Señor Quédate aquí, Espíritu Santo Soprando en nuestro corazón Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 en cualquier momento de la semana, ya sea en algún momento de tristeza, en algún momento de soledad, de arrepentimiento, de alegría y de gozo, en cualquier momento a través de la música el Señor siempre tiene algo para decirme. También la música ha sido de gran bendición para mi vida, sobre todo la música de la comunidad porque me ha ayudado mucho en mis momentos de oración personal, gracias a ella yo puedo pedir al Espíritu Santo, yo puedo adorar y puedo hablar a Dios, entonces mi invitación para todos ustedes hermanos jóvenes que sé que todos o la gran mayoría tienen la música presente en sus vidas, que les gusta cualquier tipo de música, a que incluyan también la música católica en sus vidas, en cualquier momento pueden escucharla y también como les digo en los momentos de oración es de gran bendición, el Señor siempre tiene cosas para hablarnos, el Señor siempre tiene revelaciones para nosotros y la música es una gran herramienta. Y un abrazo para todos, bendiciones, Dios los bendiga. Hola mi nombre es Mariana y para mí la música representa ese medio que el Señor ha puesto en mi vida, que me permite adorarlo y glorificarlo con todo mi corazón, con sinceridad, desde lo que soy como hija de Dios y siento que cuando estoy cantando, cuando estoy tocando un instrumento, cuando estoy tocando una canción para Él, estoy siendo quien Él quiere que yo sea y estoy cumpliendo el propósito que Él tiene para mi vida, que es adorarlo y glorificarlo con los dones y talentos que Él me ha dado. Así que siento que la música es la mayor forma de expresión que tengo para adorarlo. Hola soy Santiago Ortiz, quiero contarles que desde muy niño soñaba con ser un músico, tenía afinidad con los instrumentos, con cantar, pero mi sueño como músico se frustró. Unos diez años después, más o menos, el Señor me llamaba nuevamente para ser ministro de las Eucaristías y también a medida que participaba de la comunidad, de los cantos, de la oración, mi corazón se fue sanando interiormente, fui creciendo como persona e íntimamente mi relación con el Señor también fue creciendo, a tal punto que mi sueño nuevamente se restauró y el Señor en mi corazón puso de nuevo un deseo de cantar, de tocar la guitarra y también de escribir canciones para Él. De hecho la música se ha convertido, o es más bien para mí, un pilar fundamental en la oración con el Señor. Dios los bendiga. Hola soy Johnny Alexander y para mí la música ha sido una excelente herramienta espiritual que me ha permitido en esos momentos que no tengo las suficientes palabras, tal vez no sé qué decir, apropiarme de esas maravillosas letras y melodías para entregar mi clamor, por mi súplica, mi alabanza y mi adoración. Adiós en los momentos de oración. Muchachos, qué testimonios más hermosos, aquí se nos pusieron los pelos de punta, los ojos llorosos, cuéntenos ustedes también su testimonio con la música. Aquí estábamos viendo también los comentarios y no podemos dejar pasar de largo el amorío entre Juan David Cruz Muñoz y Juan Felipe Ramírez, se dicen que se aman, que se extrañan, mi manirri, mejor dicho, el amor pulula. Bueno, aquí también nos están diciendo que extrañamos, extrañan la presencialidad, pero qué alegría también tenerlos como hermanos en la fe. SMM jóvenes, como todos nosotros, también extrañamos el abrazo, saludar al hermano, el abrazo ungido, por allá el que aprovecha y abraza además a la muchacha para conquistarla, pero muchachos, esto no va a ser para siempre. El Señor nos reviste de esperanza y en estos tiempos difíciles vamos a demostrar que somos hijos de Dios. Vamos a dar pues ese grito de guerra, ¿cierto muchachos? Diego dice que extraña las empanadas de Mauricio, bueno creo que varios la extrañamos, extrañamos también los churros, los platanitos de maracuyá y aquí detrás de mí hay varias fotitos de todos ustedes, bueno representativas porque no podíamos ponerlos a todos. Muchachos, aunque ustedes estén junto a nosotros por medio de una pantalla, quisimos poner aquí estas foticos, para sentirlos más cerca, para sentirlos como esa familia que amamos, extrañamos y esperamos ver muy pronto y ya tenemos resultados de el versus. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál canción ganó? Recuerden que teníamos enfrentados a Reina o Dios como fuego y Dios de imposibles. Les voy a dar el resultado después de decirles el próximo versus, para que ustedes vayan comentando, están muy activos, necesitamos mucha más actividad en las redes sociales, están ya repostando muchísimas cosas en Instagram, vamos a hacerlo mucho más. Bueno. El próximo versus es. Pero que no solamente sea hoy, que sea cada ocho días. Sí muchachos, aprovechemos este momento para hacer una pequeña reflexión y es que el esfuerzo es muy grande, cada sábado, lo que se hace de preparación es grandísimo y no es para mencionarlo como para quejarnos, porque es un servicio para el Señor, pero es que así todos podemos humectar nuestras almas del agua viva, de esa agua que nos está sanando, que es un oasis en medio de este desierto, así que sigamos, persistamos, mantengámonos para que esa luz de nosotros brille y seamos luz en medio de tanta tiniebla. Amén. Amén, amén. El ministerio está como dormido, el frío los adormiló. Amén. Eso. Amén. Entonces el siguiente versus es, ¿quién como tú? ¿Cuán hermosa es su presencia? Y en busca de las aguas. Ahora sí, la canción ganadora es... ¡Como fuego que consume! Vamos a seguir adorando al Espíritu Santo de Dios Recibiéndolo en nuestro corazón y en nuestras vidas Vamos cántale a Él Precioso Espíritu de Dios Desciende sobre este lugar Anhelamos verte obrar Amado y consolador Precioso Espíritu de Dios Desciende sobre este lugar Anhelamos verte obrar Amado y consolador Oh Más y más de ti Manifiestate aquí Hazlo todo nuevo Solo tú puedes hacerlo Más y más de ti Manifiestate aquí Hazlo todo nuevo Solo tú puedes hacerlo Como fuego que consume Como viento abrazador Como lluvia que refresca Adelamos tu presencia Como fuego que consume Como viento abrazador Como lluvia que refresca Adelamos tu presencia Levanta ese clamor al Señor En esta noche Yo necesito de tu fuego Señor En mi vida Yo necesito Señor de tu fuego En mi corazón Llena Llena, 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 llena mi familia de ti Señor Llena mis redes Es mi comunidad Es mi comunidad de ti Dios Y anhelamos Mucho más de ti Señor De tu amor Anhelamos más de tu fuego Señor Anhelamos más de tu unción 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 Señor Más y más de ti, manifiéstate aquí Hazlo todo nuevo, solo tú puedes hacerlo Más y más de ti, manifiéstate aquí Hazlo todo nuevo, solo tú puedes hacerlo Como fuego que consume Como viento abrazado Como lluvia que refresca Anhelamos tu presencia Como fuego que consume Como viento abrazado Como lluvia que refresca Anhelamos tu presencia Oh, 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 oh ¡Gracias! ¿Ustedes por qué son así? Ustedes no se imaginan Cómo ha sufrido esta gente con este versus Están aquí Pero mejor dicho Prácticamente siento la lágrima En el chat O sea, todo el mundo diciendo que Qué duro, que está apretadísima Que las canten todas ¿Quién como tú? ¿Cuán hermosa es tu presencia? Y en busca de las aguas A Santi se lo están gozando Se lo está gozando A su tía Lilian Padilla Que le consta su testimonio Que porque canta todo el día Sí, sí Que los tiene mareados, mejor dicho No deja de cantar, de tocar, de componer Pero Natalia Osorio nos cuenta Un testimonio muy hermoso de ella Con la música, la música del Señor Y nos dice El Señor por medio de la música me ha permitido ministrar Desde la Santa Eucaristía y en mi entorno Ha pulido mi voz para Él Además de componer algunas canciones Para su gloria Amén Amén, amén, amén Natalia Fuerman y también de red Y soy testigo De ese gran oveja de Miguel Blandón Y hemos sido testigos del crecimiento Que ha tenido esta hermosa mujer para el Señor Bueno, sin, ah bueno no Decimos ya el resultado del Versus Pero creo que seguimos con testimonio O ya tenemos por ahí al Padre Cristian El Padre se quedó haciendo la comida Entonces, mientras el Padre come, hace digestión Y se cepilla los dientes Vamos a escuchar el testimonio De uno de nuestros padres espirituales Él se llama Él sí es Disney López Es que yo ahorita dije Natalia López Porque como son esposos y son uno solo Entonces ya confundo hasta los apellidos Este hombre ha sido un ejemplo De la importancia de la música En la vida espiritual Y en su testimonio nos habla de una canción Que le transformó por completo Y es un corazón agradecido Así que, escuchemos su testimonio Hola, cordial saludo Mis amados de CMM Jóvenes Qué alegría Pues poderlos saludar en este día Y poder unirnos con ustedes A esta maravillosa experiencia De CMM Music a la carta Donde vamos a estar pues Alabando y bendiciendo al Señor Quiero invitarles hoy A que recordemos Y que no perdamos de vista En lo más mínimo La importancia que tiene la música En la vida de nosotros La música fue diseñada Con un único propósito Y es el de adorar Es una gran avenida Para adorar a nuestro Dios En la que ustedes y yo Nos podemos dirigir Conducir para alabar Y bendecir el nombre de nuestro Dios Fue hecha explícitamente Para adorar a Dios Pero hoy la música es utilizada En otros contextos Pero indiscutiblemente La música sigue cumpliendo Su propósito que es adorar Si no adora a Dios Terminará adorando personas Terminará adorando cosas Adorando sentimientos Sea lo que sea La música seguirá cumpliendo Su propósito Así es que Les invito para que le sigan Dando el lugar a la música Y más Más importante La música Que adora a Dios Les invito para que sigan viviendo CMM Music a la carta Un abrazo Los amamos Chao, chao Y mi pedido Para este día De CMM Music a la carta Es con un corazón Agradecido Escuchémoslo Y adoremos juntos Aquí seguimos Leyendo sus comentarios José Mauricio Botero Aristizábal Nos cuenta también Su testimonio Con la música Nos dice Mi testimonio resumido Es que la música Que escuchaba Me llevaba a tener Pensamientos muy feos Hacia las mujeres Ya se imaginarán Que música era Pero el Señor A través de CMM Me sana Y demos un amén Durísimo Por ese testimonio Amén, amén, amén Porque en nuestra adolescencia Muchos pudimos haber estado En esos entornos De música pesada De música contaminada Que desvalorizaba El valor Valga la redundancia De las mujeres Y también de los hombres Pero ahora somos Transformados Redimidos Y sanados En el nombre de Jesús Y con su sangre poderosa Amén Amén, amén Listo entonces Nos vamos con los resultados Ustedes que dicen Pero los voy a dejar Esperando otro ratico Porque obviamente Vamos a escuchar Un corazón agradecido Con corazón agradecido Vengo ante ti Para morar Con un corazón agradecido Me acerco a ti Para cantar De tu amor De tu misericordia Mi Señor De tu misericordia Santo eres tú Santo eres tú Bello de mi corazón Santo eres tú Un salvador Con un corazón agradecido Vengo ante ti para adorar Con un corazón agradecido Me acerco a ti para cantar De tu misericordia, mi Señor De tu misericordia Dime que eres tú, mi Dios Santo eres tú, dueño de mi corazón Escuchen ángeles Vamos a adorar al que me dio la libertad Santo eres tú, mi Dios Santo eres tú, dueño de mi corazón Así es. Hola abrazo, bendición para todos. Qué alegría poderme encontrar con toda la gente de CMM Jóvenes. Abrazo y bendición. Estoy acá en Cristo Rey. En la casa cural. Pues ustedes saben que yo estoy acompañando estos días al padre Luis Guillermo que estuvo enfermito, ya está recuperado. Entonces yo estoy en la casa cural. Aquí van viendo ustedes la habitación que estoy ocupando. Están en mi habitación. Ustedes saben que yo vivo en el SECAM. Pero aquí está mi habitación. Ahí la van viendo por donde voy caminando. Aquí está. Aquí está la cama donde duermo. Ahí estamos viendo padre. Qué alegría poderlos ver, escuchar y poder estar en este concierto. Música La Carta. Gozoso de poder estar. Manuela, tú cómo has estado? Cuéntame cómo va la bebé. Ay, padre. Ay, padre. Hermosa. Bueno, aquí les conto a todos de una vez. Ya casi cumple un año. Le vamos a hacer una reunión pequeñita de Moana porque le encanta esa película. Cada que suena la canción, ella empieza a aplaudir con la canción del cangrejo. Y ya está que se para. Ya les han salido seis dientes. Mejor dicho, ya casi tiene hasta colmillos. Y come como la mamá. Santi, 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 Santi. ¿Cómo va, Santi? Qué rico, qué rico. Un abrazo para Santi. Y para todos, para todos, no solamente para todo el ministerio, sino también para todos MM Jóvenes. Espero que el Espíritu Santo esté haciendo obras y maravillas en Y cada uno, no olviden que la pandemia y el distanciamiento social también ha traído para nosotros grandes enseñanzas, enseñanzas de paciencia, enseñanzas de que hay valores que teníamos perdidos, como el valor de estar con los nuestros en las casas, compartiendo con ellos. También nos ha enseñado de que podemos vivir con más poco, que no tenemos que seguir viviendo en esa burbuja consumista, materialista a la que estábamos acostumbrados. Padre, lo extrañen mucho. Es decir, nos ha llevado... Salude a los que lo extrañen demasiado. En el chat de YouTube. No, a todos. A todos, a cada uno de los muchachos. Ustedes saben que me da mucha alegría verlos. Por ahí me he encontrado. Algunos han venido aquí a Cristo Rey a misa. No les he podido dar un abrazo, pero sí les he podido dar un puñito ahí de saludo a todos, a cada uno de estos jóvenes que hacen parte de la Iglesia Joven de CMM. Los quiero, los abrazo. Espero que estén creciendo en santidad, en gracia, que estén valorando mucho el tiempo libre, que estén haciendo su oración, que estén los domingos en la Eucaristía. Yo me imagino que ya todos pueden ir a sus parroquias. Padre, cuéntenos entonces el testimonio de esa canción tan brutal que nos va a administrar ahora nuestro ministerio de CMM Music. Bueno, entonces, dice la palabra de Dios que la lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra las potestades del enemigo. Es decir, el cristiano, el católico, siempre debe estar en combate, en combate espiritual. Y tiene que estar fortalecido, no con las armas de la carne, sino con las armas del espíritu. Quise escoger esta canción que se llama Grito de Guerra porque fácilmente nos puede llegar a nuestras vidas en estos tiempos un espíritu de lamento, un espíritu de queja, un espíritu de tristeza. Y lo que se necesita, y más en los jóvenes, es un grito de guerra, un grito de victoria, que salgan de su postración o a veces de que nos podemos llenar de un sí sentido, de que no existe futuro. Y a mí me parece que esta canción, Grito de Guerra, es una canción de esperanza, es una canción que nos mueve a la acción, a confiar que Dios está con nosotros, que Él nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, quise escoger esta canción de música a la carta para que todos nos sintamos que tenemos que ponernos de pie, alabar al Señor, y en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, vamos a vencer. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a dar un gran aplauso por este mensaje de fortaleza lleno de fuego. Padre, tiene toda la razón, nos ha dominado un poco el espíritu de la queja, pero con esta canción nos vamos a llenar de fortaleza y vamos a dar un grito de guerra para continuar siendo soldados para Cristo. Lo amamos, Padre, muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo, beso para todos, los quiero. Chao, Padre, chao. Los quiero, abrazo. Chao, lo indica, Padre. No siendo más, grito de guerra. Derrotado me vi, pero en el rostro y clandé, me diste fuerza, me salvaste, Dios te doy, con fuerza mi adoración. Santo Dios, tu grito y clandé, me diste fuerza, me salvaste, Dios te doy. Con fuerza mi adoración. Santo Dios, que no siendo más, grito de guerra. Santo Dios, tu grito y clandé, me diste fuerza, 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 me diste fuerza. Vamos todos los jóvenes a levantar altares de adoración, amén Derrotado me vi, pero en mi angustia es grande Me diste fuerza, me salvaste los dedos con fuerza y adoración Derrotado me vi, pero en mi angustia es grande Me diste fuerza, me salvaste los dedos con fuerza en mi adoración Santo Dios, un grito de guerra a vos, bendito rey, no me pegaré Santo Dios, un grito de guerra a vos, bendito rey, no me pegaré Vamos a esperar en esta noche que ponemos nuestra confianza, solo es nuestro rey, amén No moriré, viviré Para contar lo que has hecho por mí, confiar en ti, confiar en ti es lo que haré No moriré, viviré Para contar lo que has hecho por mí, confiar en ti es lo que haré Santo Dios, un grito de guerra a vos, bendito rey, no me pegaré Santo Dios, un grito de guerra a vos, bendito rey, no me pegaré Confío en ti, confío en ti, confío en ti Dile confío en ti, que se escuche bien fuerte Confío en ti, confío en ti, confío en ti Confío en ti, confío en ti, confío en ti Santo Dios, un grito de guerra a vos, bendito rey, en tu nombre pegaré Santo Dios, un grito de guerra a vos, bendito rey, en tu nombre pegaré Muchachos, qué poder, qué maravilla este espacio, estamos felices Espérenme un segundo, yo le pregunto aquí una cosa a Jason para no embarrarla Listo, ya tenemos los resultados de nuestro reñido versus, así que Jason, redoble de tambores Y entre quién como tú, cuán hermosa es tu presencia y en busca de las aguas En este momento vas a decirle al Señor que humillas totalmente tu corazón Y reconoces que lo necesitas a Él por encima de cualquier cosa Así que refúgiate en Él a través de esta canción y permítete sumergirte en las aguas de su presencia Con ansias yo te busco, tengo sed de ti, tengo sed de ti Señor Con ansias yo te busco, tengo sed de ti, tengo sed de ti Señor Mi ser entero te desea como tierra reseca, como tierra desierta Como tierra desierta, como tierra desierta, como el ciervo sedento En busca de las aguas, yo te busco, yo te busco, como el ciervo sedento En busca de las aguas, yo te busco, yo te busco Señor Con ansias yo te busco, yo te busco, yo te busco, yo te busco, tú te busco, tú te busco Tengo sed de ti, Señor, con ansias yo te busco, tengo sed de ti, tengo sed de ti, Señor. Y ser entero te desea, como tierra de seca, como tierra de seca. Y ser entero te desea, como tierra de seca, como tierra de seca. Como el siervo sedento, en busca de las aguas, yo te busco. Yo te busco, como el siervo sedento, en busca de las aguas, yo te busco. Yo te busco, como el siervo sedento, en busca de las aguas, Yo te busco, como el siervo sedento, en busca de las aguas, yo te busco, yo te busco, Señor. ¡Gracias! Y el llamado es para que como siervos sedientos, en busca de las aguas, vayamos todos los días de nuestra vida, sin importar que estemos en victoria, en gozo, sin importar que no estemos pasando un momento difícil, busquemos al Señor y como nos dice Juan Felipe Ramírez, estamos llamados a no un solo día, sino a una vida de victoria. ¡Amén! Para, antes de seguir con nuestro próximo testimonio, quiero contarles el testimonio de Andrea Villanueva. Ella nos dice, Gracias Andrada por ese testimonio y que Dios te bendiga en abundancia y siga restaurando tu vida. Ahora, ahorita se me pasó contarles el versus que ya está en votación y es entre Oh María, cómo no reconocerte, Madre de Dios y bendita eres, porque mamá no podía pasar desapercibida en esta noche en la que hemos sido protegidos y guardados en su manto de ternura y de luz. Entonces, sin más preámbulo, cambio de micrófonos y vámonos a escuchar el próximo testimonio. Hola Quique, ¿cómo estás? Hola Manu, muy bendecido por el Señor. Amén. Bueno Quique, cuéntanos ese testimonio que todos los jóvenes queremos escuchar. Bueno, bueno lo primero es que me siento muy bendecido de estar aquí, primero aquí pues, ah aquí está la cámara. Muy bendecido de estar aquí con mis hermanos, aquí físicamente, aquí ministrando, la alegría de poder cantarle al Señor y la verdad es que se sienten ustedes acá, a pesar de que no podemos estar presencialmente, la verdad es que se siente ese calor de la comunidad de jóvenes, se sienten aquí cerquita del corazón y estoy realmente feliz. Yo también quiero pedir una canción, yo quiero pedir una canción para CM Music a la carta y es que es una canción que es muy especial y yo sé que para muchos también lo es y es que todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestro proceso espiritual. Hay momentos en los que nosotros nos sentimos muy bien, nos sentimos en ese fuego, en ese calor de... Mejor por aquí, espérate que se me cayó el retorno, ya. Nos sentimos felices, nos sentimos dichosos de servir, de estar en la alegría del Señor, pero hay otros momentos que a veces llamamos desiertos espirituales, momentos en los que viene la prueba, viene la dificultad y sentimos como que se nos empieza a apagar la llama del amor por el Señor, sentimos como que se nos empieza a acabar ese amor por Jesús y quizás ya no son las mismas fuerzas con las que cantamos, las mismas fuerzas con las que adoramos, con las que exaltamos su santo nombre y quizás cuando uno se enamora empieza a apartarse de ciertas cosas por el amor y pasa lo mismo en la relación con el Señor. Muchos de nosotros empezamos en este camino con el Señor y empezamos a dejar situaciones de pecado, situaciones de lucha atrás y las empezamos a superar en ese amor y en esa gracia del Señor. Pero viene la prueba, viene la dificultad y a veces siente uno como que esas luchas vuelven otra vez a tocar a la puerta y vuelven otra vez a zamarrearnos la vida, a estremecernos. Y yo recuerdo hace muchos años pasé un momento muy fuerte en mi proceso espiritual, en mi liderazgo y esta canción en especial que vamos a contar a continuación ministró mucho mi corazón porque yo tenía la posibilidad de estar en el piano y pues de ministrar, ya tocaba y entonces me iba para mi habitación y empezaba a tocar esta canción y la empezaba a cantar y sentía como en mi corazón salía ese clamor por el Señor y le decía Señor yo quiero que avives la llama del amor, yo quiero que avives la llama de mi corazón por Ti yo quiero volverme a acercar a Ti, mi hermano y he escogido que mi pedido sea esta canción en esta noche porque quizás Tú estás pasando por esa misma situación y si es Tu situación en este momento en la que Tú dices Señor me siento un poco lejos de Ti siento que se me desmorona la vida, siento que se me extinguen las fuerzas Señor acércame nuevamente a Tu corazón, aléjame de esas realidades de pecado y no permitas que vuelva a caer una canción que cae bien en cualquier momento de nuestra vida espiritual deleitémonos con no permitas que vuelva a caer y ya casi se está acabando nuestro evento así que aprovechemos estos últimos minutos de interiorización para recordar que somos hijos de Dios y que tenemos ese título que nada ni nadie de este mundo nos puede arrancar ya he caminado mucho tiempo tratando de seguirte oh Dios tratando de mirar Tu rostro tratando de oír Tu voz no sé qué es lo que está pasando pero mi vida no anda bien siento que estoy regresando donde me sacas de una vez no permitas que vuelva a caer levanta mi alma y enséñame a vencer no permitas que vuelva a caer levanta mi alma y enséñame a vencer caminado mucho tiempo humor cantando de seguir Tu voz tratando de mirar tu rostro tratando de oír tu voz No sé qué es lo que está pasando, pero mi vida no anda bien, siento que estoy regresando, te me salvaste una vez. No permitas que vuelva a caer, levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer, levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer, levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer. No permitas que vuelva a caer, levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer, levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer. También debemos recordar y tener presente nuestra humanidad. No debemos preocuparnos todo el tiempo por la perfección, por una santidad infinita y perfecta. Porque el Señor nos ama así y Él sabe que somos pecadores. Él nos llenará de fuerza para vencer el pecado, pero nos ama en nuestra pequeñez y en nuestro corazón débil, siempre y cuando estemos humillados ante su presencia. Y vamos a dar el resultado del último verso, que fue un verso de canciones de nuestra Madre María, nuestra Reina del Cielo. Se enfrentaron Cómo No Reconocerte, Madre de Dios y Bendita Eres. Jay, haz lo tuyo. Y la ganadora es... Cómo No Reconocerte. Señor, vamos a dar la ley de la Madre María con esta bella canción. O sea, muy bien. O sea, muy bien. O sea, muy bien. De la luz de la información De la luz de la información Oh Madre, como no reconocerte Si con Jesús también nacimos de tu vientre Oh Madre, como no reconocerte Si con Jesús también nacimos de tu vientre Oh Madre, como no reconocerte Si con Jesús también nacimos de tu vientre 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 Hagan lo que dices No fue a fortuna tu mediación Que el que subiste fue adentro Lo hiciste por amor Hiciste a luz la salvación Hiciste a luz la salvación Oh Madre, como no reconocerte Si con Jesús también nacimos de tu vientre Oh Madre, como no reconocerte Si con Jesús también nacimos de tu vientre 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 Estamos unidos, tu amando, por tu presencia y tu gloria, Señor. Presencia que sana y poder que libera tu pueblo. Alzando las manos, cantando hacia ti, fuego, desciende, Señor. Se abren las puertas y vemos entrar algo, Rey. Y desciende tu poder y tu pueblo es liberado, Señor. Todo miedo y aflicción, se derrumba tu llegada, Señor. Hay estruendo de alegría, son tus hijos llegando ese día. A una voz, no hay en cielo, tú eres santo, santo, santo Dios eterno. ¡Fuerte ese grito de jubiló! Estamos unidos, tu amando, por tu presencia y tu gloria, Señor. Se siente sano y poder que libera tu pueblo. ¡Fuerte a Él! Alzando las manos, cantando hacia ti, fuego, desciende, Señor. Se abren las puertas y vemos entrar algo, Rey. Y desciende tu poder y tu pueblo es liberado, Señor. Todo augurón y aflicción, se derrumba tu llegada, Señor. Hay estruendo de alegría, son tus hijos en el alma es de ella. A una voz, no hay en el cielo, tú eres santo, santo, santo Dios eterno. ¡Fuerte! Y desciende tu poder y tu pueblo es liberado, Señor. Todo augurón y aflicción, se derrumba tu llegada, Señor. Hay estruendo de alegría, son tus hijos en el alma es de ella. A una voz, no hay en el cielo, tú eres santo, santo, santo Dios eterno. ¡Fuerte! Dime, ¿dónde estás? Derrumba tu venada, Señor, hay estrella de alegría, son tus hijos, se dan desleguía, a una voz con el cielo, tú eres santo, santo, santo Dios eterno. Fuertes aplausos para nuestro Dios. ¡Bravo! ¡Qué poder, muchachos! Yo sé que ustedes lo sintieron allá en sus casas como nosotros aquí. Este chad está a reventar, pedían solo, 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 dicen que son unos monstruos que, mejor dicho, brutal, quedaron satisfechos. Que la guitarra, el bajo, mejor dicho, todo el mundo está pidiendo otro solo. Muchachos, ¿sí es que dicen? Les vamos a dar una ñapa, vamos a rumpiarnos esto, el mejor cierre. Sonríe, Señor, sobre nosotros. ¿Cuántos se alegan en la presencia del Señor? Vamos a darle fuerte esa alabanza a nuestro Rey. ¡Todos! Sonríe, Señor, sobre mí. Seré tu camino para vivir, vivir. ¡Arriba todos en la casa! ¡Fuerte! 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 Sonríe, Señor, por mí. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Con mil, Dios mío. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Sonríe Señor sobre mí, enséñame tu camino para seguir Sonríe Señor sobre mí, enséñame tu camino para vivir Sonríe Señor sobre mí, enséñame tu camino para seguir Sonríe Señor sobre mí, enséñame tu camino para seguir Vamos arriba, saltando Y habitar en tu casa, vivir para ti Y cantar alabanzas, yo quiero verte sonreír Y habitar en tu casa, vivir para ti Y cantar alabanzas, yo quiero verte sonreír Vamos a ver cuántos alaban al Señor en sus casas Ahí frente a la pantalla vamos a lanzarle al Señor, cuántos alabanza del Señor, amén Que fluyan los pasos de alabanza, los pasos de adoración para nuestro Dios Vamos a lanzarle, vamos a bailar para el Rey, vamos a decirle que Él es nuestro todo Que queremos sonreírle, que queremos ver su rostro radiante sobre nuestras vidas Dime Quiero verte, quiero verte sonreír Quiero verte, quiero verte sonreír Quiero verte, quiero verte sonreír Quiero verte, quiero verte, quiero verte sonreír Yo quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte sonreír Arriba Y cantar alabanzas, yo quiero verte, quiero verte, обязательно Y cantar alabanzas, yo quiero verte sonreír Y cantar en tu casa, y vivir para ti Y cantar al avanzar, yo quiero verte Y habitar en tu casa, y vivir para ti Y cantar al avanzar, yo quiero verte sonreír Yo quiero verte sonreír, a ti, yo quiero verte sonreír A ti, Señor, quiero verte sonreír Yo quiero verte sonreír Fuentes al avanzar Bueno, Manu Yo creo que ya, ya no nos da la voz Ya vamos terminando, además ya está tarde Vamos a despedirnos con esta canción, listo Vamos a ver cuántos, cuántos se gozan en el Señor Con esta alabanza, con esta canción Que el Ministerio CM Music ha hecho para adorar a nuestro Dios Nos estamos preparando ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor en sus casas? Vamos a ver Vamos a darles alabanza a nuestro Dios Vamos a darles alabanza a nuestro Dios Hoy te reconocemos Hoy te reconocemos De tumba nuestra alabanza a nuestro Dios Hoy te reconocemos Hoy te reconocemos En tu presencia en tu Dios En tu presencia nos gozamos Hoy te reconocemos Hoy te reconocemos En tu presencia en tu presencia en tu eres En tu presencia nos gozamos En tu presencia nos gozamos Y llora los cielos al único grito Que nuestra alabanza en nuestra admiración Los cielos proclaman Toda, oh Dios La tierra que salta Tu bondad, Señor Cuando se gozan en la presencia de nuestro Dios, amén Que se escuche bien fuerte Oh, Santa, las alturas al Rey del Universo Al poderoso, canchoso Hoy te reconocemos Oh, Santa, las alturas al Rey del Universo Al poderoso, canchoso Hoy te reconocemos Retumba nuestra alabanza Hoy hay fiesta en tu casa Avanzamos, cantamos En tu presencia nos gozamos Retumba nuestra alabanza Hoy hay fiesta en tu casa Avanzamos, cantamos Tu presencia nos gozamos Y lloran los cielos Y lloran los cielos Al único grito De nuestra alabanza De nuestra admiración Los cielos nos llaman Y lloran, oh Dios Y lloran, oh Dios La tierra que salta Y lloran, oh Dios Y lloran, oh Dios Aleluya 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 Vamos, levanta tus manos Vamos, levanta tus manos Y lloran, oh Dios Lanzamos, cantamos En tu presencia nos gozamos Lanzamos, cantamos En tu presencia nos gozamos Lanzamos, cantamos En tu presencia nos gozamos Muchas gracias a todos Muchachos Los amamos Los amamos Le damos la gloria al Señor Por permitirnos compartir este momento con ustedes Gracias a cada uno de ustedes Por su intervención Por apoyarnos Por acompañarnos Los motivamos para que sigamos conectados Unidos al Señor Al amor de Dios Saben que aquí está su comunidad María Mediadora CMM Jóvenes Internacional Los amamos mucho Y nos vemos dentro de ocho días Dios los bendiga Gracias Feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!